Padre Santo, Padre bueno, qué maravilloso es decirte Padre, qué maravilloso es sentirnos tus hijos. Tu pueblo Señor, parte de tu pueblo, está reunido en este lugar y se regocija en darte gloria. Se regocija en adorarte, se regocija en decirte que te ama. Profundamente te amamos Señor, te deseamos, te anhelamos. Gracias por estas alabanzas gloriosas que nos elevan hasta ti. Gracias Señor por esta mañana, por este día, por este momento. Gracias por esta reunión mi Dios. Tú Señor sabes, nuestro corazón, tú conoces lo que está dentro, dentro del alma, donde nadie puede ver. Allí Señor, tú entras, allí tú ves, allí tú miras, allí tú habitas, allí tú estás con nosotros y nos ves en el momento de la alegría y en el momento de la tristeza también. Mi Dios amado, tú conoces nuestras peticiones, es nuestra costumbre, separar un momento en nuestra reunión para traerte nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Las enfermedades, Señor. Cada uno de mis hermanos tiene la suya, tiene su problema, tiene su situación y a uno que nos escucha a través de la radio también. Señor, alcánzales en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Señor, te pedimos que les alcance, Señor. Pon salud, pon vigor, pon aliento, pon fortaleza, donde quiera que sea necesaria. Tu presencia santa se impone, mi Dios, como gigante poderoso. Y en aquella debilidad nuestra, mi Dios amado, tú te engrandeces. Gracias por que estás contestando, por que estás moviéndote. En tus manos estamos poniendo todas estas peticiones para que tú en su momento, en su momento, en tu momento, Señor, en tu momento, en tu voluntad, obres en cada uno. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento, querido, en esta mañana. Mañana que ha hecho el Señor. Quisiera...